Antes de comenzar el video quiero agradecerle a Kimberly por apoyarme en Patreon, tu apoyo es muy importante, me motiva a seguir haciendo videos y continuar con mi canal de YouTube, en serio muchísimas gracias. Hola corazones y bienvenidos a un nuevo video, y en esta ocasión voy a hablarles sobre mi opinión de la película Un extraño a la orilla del mar. Primero que nada yo no he leído absolutamente nada del manga, solo tengo un vago recuerdo de haber leído los dos primeros capítulos pero se me olvidó por completo, no me llamó la atención así que no seguí leyéndolo, luego me enteré de que fue licenciado por Milky Way Ediciones y pues no me dieron ganas de comprar el manga así que pues simplemente lo dejé y ya no quise saber más de él. Cuando supe de su adaptación cinematográfica, tal vez esta vez si me llame la atención y quiera comprarme su manga, pero oh dios mío, ¿saben qué? comencemos con el video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los próximos videos. Como yo no sabía nada de la historia y solo sabía lo poco que había leído, decidí dejarme llevar por lo que la historia de la película me quería contar. Un extraño a la orilla del mar nos cuenta la historia de Chun Hashimoto, un futuro novelista que conoce a Mio Shibana, un tímido estudiante de secundaria en Okinawa. Mio pasa las tardes sentado en un banco frente a la playa, muy cerca de la casa de Chun. Lentamente entablan una relación que los une cada día más, sin embargo, Mio decide abandonar la isla para continuar sus estudios. Tres años más tarde, Mio regresa para confesar los sentimientos que siente por Chun. Esta parte de la película está muy resumida, para entender cómo ellos hicieron amigos y cómo desarrollaron sentimientos el uno por el otro, tendrías que leerte el manga. Al arrancar la película vemos cómo Chun es muy distante y frío con Mio, para entender por qué actúa así con él pensé que tendría que haberme leído el manga. Para este punto de la película ya estaba algo frustrada porque no lograba entender lo que estaba sucediendo, hasta que ¡pum! Al parecer era porque algunos de sus compañeros pensaron que Chun era homosexual, cosa que no entendí muy bien, de hecho me enojó un poco más, pues carece de lógica para mí. ¿Actuar de una forma tan hiriente con la persona que te gusta solo porque tiene sentimientos sinceros hacia ti? ¿Porque pensaron que eras homosexual cuando eras un estudiante? No te logro entender muy bien. Por lo que pienso que para poder comprender esto de la película, tengo que leerme el manga. Pero gracias al poder del guión, Chun se da cuenta que se comporta como un grandísimo idiota y corre hacia Mio, arreglando todo mágicamente y se hacen una hermosa y linda pareja. Y para comprender mejor cómo arreglan toda esta problemática, tengo que leerme el manga. Pero esto les dura tan poco porque por el poder del guión, la prometida de Chun aparece para llevárselo a su ciudad natal. Ahí me di cuenta de que Chun no era de Okinawa, cosa que habría averiguado antes si me hubiera leído el manga. Y para saber mejor las razones de no querer regresar y haber escapado de su casa, debo de leerme el manga. Ya que la película se ve que la razón es porque sus padres no aceptaron que Chun fuera homosexual, pues lo que la película me dio a entender a mí. Y en una parte de la película están con el tema de ¿Quiero hacerlo? ¿Tenemos que hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Debemos hacerlo? ¿Y cómo debe haber consentimiento de ambas partes? Pues no lo hacen. Y cuando por fin llega, pues es muy linda la escena, muy linda, tierna, creo que fue lo único que entendí que estaba pasando sin necesidad de haberme leído el manga. Y fue lo único que valió la pena en toda la película. Si la finalidad de la película era que quisieras irte a leer su manga, no lo logró para mí. De hecho, a duras penas pude terminar la película. No fue una buena adaptación, pues la historia iba acelerada en algunas partes para ponerse lenta en otras. Si tuviera que poner ejemplo de una excelente película que hizo que al terminarla quisiera leer su manga completo de principio a fin sería la película de la balada del viento y los árboles. Esa película me enamoró. Supo cómo dejarme con la curiosidad de saber más sobre su historia, hizo que me terminara comprando 10 volúmenes para saber más sobre sus personajes y cómo se desarrollaría su relación más adelante hasta su trágico final. Sin tenerme frustrada con muchos huecos argumentales para que la frustración de no entender qué pasó la mayoría de las veces haga verme obligada a leerme su manga. Es más, mi enojo hacia la película que no me hace querer ni siquiera volver a ver la película o tener que recurrir a leerme su historia. En conclusión, tienes que leerte el manga antes de ver esta película. Calificar esta película a mi criterio sería un rotundo 5 de 10. Tiene un diseño hermoso. Me hubiera gustado ver la película de Heben con esa calidad tan bella. Puedo vivir sin entender su historia y puedo vivir sin leerme su manga. Es lo que les voy a decir. Creo que lo bueno de haberla visto es el saber que Blue Links puede ser una película con una calidad de dibujo y animación hermosas. Espero que sus próximas películas cuenten con esa misma calidad. Solo espero que mejore al tener que adaptar la historia para todo público. Ya sea para aquellas que están al día con el manga y para las que no. Bueno, esta película dejó bastante insatisfecho al monstruo Fugoshi que llevo en mi interior. Así que me iré a ver las cuatro obras de Okane Ganai. Y esto es todo corazones. Nos vemos en un próximo video y te mando un beso. Bye.